A esta hora de la tarde todo el mundo tiene muchas obligaciones y, bueno, pues es fundamental que compramos el horario. Ya se ha abierto la sala, me parece, y tenemos en marcha la jornada de hoy, que es una jornada entrañable. Yo quiero dar en primer lugar la bienvenida y las buenas tardes a todos los asistentes, tanto los que están en este salón como los que desde la Escuela Andaluza de Salud Pública Virtual acceden a nosotros. Esta jornada es muy importante, es un paso más para conseguir la atención que requieren las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Aquí tenemos varios héroes y heroínas, como Gemma, de este mundo de las enfermedades raras. Por parte de la sociedad y de los sistemas sanitarios es un toque, un aldabonazo en la puerta, un toque de atención más de los que desde el mundo de las enfermedades raras y de los medicamentos huérfanos se hace a diario. Porque hemos conseguido mucho técnica y científicamente, pero necesitamos más. La pandemia nos ha permitido ver cómo los esfuerzos económicos y el interés social y político unidos cuando se vuelcan en actividades de problemas de salud, cuando la comunidad científica se implica, todos somos capaces de dar una respuesta, una respuesta rápida, eficaz, que nos ayude a poner freno en un caso como el que ha sido el de la pandemia y, en otro, a ponernos las pilas de que tenemos otra serie de problemas que van a seguir con nosotros. Y cuando pase la pandemia van a seguir estando ahí, aunque estemos esperando otras situaciones, pero esos problemas van a seguir ahí y tendremos que atenderlos. No podemos bajar la guardia. Desde el mundo de la salud todos los escenarios están abiertos y, entonces, tenemos que estar expectantes en ese sentido. Por hecho, un encuentro como el que iniciamos hoy son convenientes y necesarios, porque, aunque nosotros hayamos visto que estos casos tienen una baja incidencia en la población mundial, pero las llamadas enfermedades raras necesitan el apoyo de la sociedad y, sobre todo, la voluntad de todos los implicados para acceder a ese conocimiento, a la comunidad científica y a una labor específica asistencial que vamos a necesitar también en estos casos. Solamente aunando fuerzas, solamente apoyándonos en el interés científico, no diremos ya en los avances de la genética, aunando fuerzas, criando sinergias en torno a todos estos problemas, encontraremos las soluciones que necesitamos, que son de dos aspectos, el conocimiento científico, las soluciones terapéuticas y las soluciones también asistenciales, que van a acompañarnos. Yo quiero agradecer la participación a los más de 350 personas profesionales de toda España que están hoy aquí en esta jornada de la Escuela Andaluza de Salud Pública, a todos los ponentes que nos acompañan y a las empresas que tenemos ahí, las teníamos ahí puestas hace un momento en logo, a las empresas que han hecho posible la colaboración tan importante que desde el mundo de la industria privada, de la industria farmacéutica, pues hacen posible esta colaboración y hacen posible que nosotros estemos todos los días trabajando en la vanguardia de las situaciones. La colaboración de todos es importante porque los problemas no son nunca ni únicos ni de unas cuantas personas. Todo lo que, como decía el filósofo, nada de lo que pasa no es ajeno, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros estamos en una situación de avance científico y esperanzados en que muchos de los objetivos que planteamos se pueden conseguir. Quizás no todos, pero muchos sí. Y el avanzar poco a poco, el subir ese peldaño que nos hablaban el otro día desde la Organización Mundial de la Salud, cómo las cosas se consiguen peldaño a peldaño, no creamos que todo lo conseguimos en un momento, pues esto es lo que nos va a hacer de verdad llevar a cabo nuestro trabajo ineludible en un momento determinado. Lo terminaremos, no lo terminaremos, otros vendrán que podrán apoyarse en él. Pero es fundamental que cada uno estemos desde nuestra situación trabajando en lo que es necesario, no trabajando en lo que nos gusta ni en lo que queremos, sino en lo que es necesario también. Que al final, como conocer es amar, lo que nos gusta hacer es lo que conoceremos más y lo que amaremos más. Yo, antes de terminar mis palabras, voy a pedirles excusas, porque tengo que ausentarme por una situación ineludible a la que tengo que acudir, que es al homenaje al profesor Villanueva en la Real Academia de Medicina esta tarde. Me voy con un gran pesar, pero con la satisfacción de que en la Escuela Andaluza de Salud Pública colgamos nuestras actividades y puedo acceder a ellas mañana por la mañana. Y eso es algo que también para mí es ineludible. Antes de terminar y antes de desearos una feliz jornada, yo voy a dar la palabra al director general de Cuidado Sociosanitario, don José Repiso, que no ha podido trasladarse hoy a Granada. Lo hemos tenido aquí cuatro días sin moverse de esta escuela, pero ha querido enviar unas palabras que pasamos a escuchar. Y cuando queráis, pues, damos paso al vídeo y damos por inaugurada la jornada, deseando a todos una feliz estancia, un abrazo entrañable y la mejor de las jornadas como va a ser. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, pediros disculpas por no poderos acompañar hoy de manera presencial, pero después de muchos días de viaje era imprescindible hoy concurrir aquí a Sevilla, a la consejería. Y simplemente dar la gracia a la Escuela Andaluza de Salud Pública, como siempre, por la realización de esta jornada y de otras muchas que lo hacen muy dignamente, desde luego para la consejería y para toda la Junta de Andalucía es un baluarte contar con la escuela. E igualmente agradecer a los patrocinadores por lo que hayan hecho posible que esta jornada se produzca. Yo quiero ser muy breve y quiero poner en el lugar de la mesa dos cuestiones. Una cuestión que a mí me parece fundamental y que no me cansaré de repetirla. Hay que intentar trabajar más en la equidad, en llevar todo lo que es la asistencia sanitaria, llevar todo lo posible, todo lo más cercano posible a los usuarios, a los pacientes. En segundo lugar, que un problema de salud no sea provocador de un aumento de la vulnerabilidad social, que no sea un condicionante simple y llanamente por tener un problema de salud. Y de eso saben mucho los pacientes con enfermedades raras y sus familias. Y en tercer lugar, mostraros la convicción, el compromiso que el Gobierno de la Junta de Andalucía, que la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud tiene, con la investigación, con el diagnóstico y con el tratamiento de enfermedades raras. Son las tres patas que nos tienen que hacer mejorar y tenemos grandes ámbitos de mejora, que nos tienen que hacer mejorar la atención a esto que muchas veces se ve muy lejano y que cuando llega crea mucha incertidumbre. Tenemos que mejorar también de sobremanera en la humanización de la atención a estos pacientes y a sus familias. Así que espero que tengáis una buena jornada de trabajo y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.